Guajajajajaja Cantando por andar cantando sin serenita Cuando soco con los ojos de seguridad Me acomodo con mi perro solito a pintar De mi leche a carera desde mi penal De mi dala se me vuelve para el carnaval Cambia el estribillo, a veces a uno la cantan igual y a otro la cambia ¡Bien, bien! ¡Bien, eh, bien! ¡Bailan bien, hombre! ¡Bien, Jessica! ¡Muy bien! ¡Hoy así los quiero ver!